Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy viernes 9 de septiembre. Anoche arrancaron las fiestas del Tidin que lo hicieron con un emotivo pregón a cargo del poeta Luis García Montero. Además entregaron los premios Corrión de Plata 2022 a título póstumo a Almudena Grandes y a Ingerna Fernández, a la Asociación de Comerciantes y Autónomos del Zaidín Fergeles, a Supermercados Más y a Gabriel González Lázaro. Enseguida les contamos más. Y el Otoño Musical de Granada contará con más de un centenar de conciertos y más de 250 horas de música en directo entre festivales, actuaciones de gran formato y la programación estable de las salas. La Plaza de Toros será protagonista de la programación con el concierto de Dani Martín mañana 10 de septiembre. También el del rapero Ajax y Juan Manuel Sarrat los días 22 y 23. Y la activista Kim Pérez ha recibido la medalla a la promoción de los valores de igualdad con esta medalla que ha recibido del Ministerio de Igualdad. Se ha entregado en el Ayuntamiento de Granada, reconociendo el compromiso con la igualdad y los derechos de las personas LGTBI. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Tan solo 10 puntos ha desarrollado la Junta de Gobierno Local de esta mañana para acordar los trámites principalmente administrativos, pago de gastos y facturas, cese de servicios de portería en centros cívicos y autorización para la instalación del repetidor de televisión en el Palacio de los Córdoba han sido algunos de los asuntos aprobados. La Junta de Gobierno Local ha satisfecho esta mañana compromisos de pago de gastos y facturas por valor de 500.000 euros y diversos asuntos administrativos. Han tomado conocimiento de la declaración de concursos que han quedado desiertos. Por cuestiones como, por ejemplo, que no ha habido ofertas para la instalación de alumbrado público y jardinería en la carretera de Málaga, en la fase primera entre Circunvalación Encina y la calle Sagrada Familia. Ese concurso se ha quedado desierto porque no ha habido oferta. O después también se ha declarado desierto el procedimiento para adjudicar el contrato de sistemas de ciberseguridad porque ha sido imposible descifrar los sobres presentados electrónicamente. Es decir, una cuestión técnica, curiosa, se va a tener otra vez que lanzar o no sé si será posible técnicamente solucionar esas cuestiones. Me imagino que no venían en el formato adecuado, por lo tanto no se han podido. También se ha cesado la orden de los servicios de portería y azafata de los centros cívicos y teatros municipales del Zaidín, Beiro, Chana y Albaicín, por finalización del periodo de licitación de las empresas que lo venían prestando. Tenían carácter provisional y por tanto no deben alargarse en el tiempo, más allá de lo razonable. Y además está ya en trámite el nuevo proceso de licitación. Otro de los asuntos aprobados en el expediente de patrimonio que autoriza a la Televisión Pública Autonómica a la instalación de un repetidor de televisión en el Palacio de los Córdobas para favorecer la señal en el Albaicín y el Sacromonte. Y será supervisado ahora toda la instalación por los compañeros de urbanismo, que son los arquitectos y los ingenieros de urbanismo, que son los que van a ver que efectivamente no afecte al entorno y a la visibilidad del Palacio y que se instale correctamente teniendo en cuenta que es un BIC. Granada acogerá el próximo viernes 16 de septiembre la novena edición de la Pasarela Solidaria que organiza Cruz Roja. El evento se celebrará en el crucero del Hospital Real a las ocho y media de la tarde. Vuelve la Pasarela de Moda Solidaria un evento que va mucho más allá, como ha mencionado Raquel Ruth. Se aunan solidaridad con moda y creo que eso es una buena noticia en una ciudad como Granada, donde siempre me gusta presumir de que tenemos un elenco de diseñadores de primer nivel nacional e internacional que son referencia muchas veces en muchos de sus sectores y la verdad de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos y también exportarlos como parte de nuestra cultura granadina. La recaudación obtenida se destinará a proyectos de la Cruz Roja. La recaudación de esta pasarela va íntegramente destinada a los proyectos que ponen en marcha todas estas acciones y que ayudan a la infancia más vulnerable. Ser solidario siempre tiene que estar a la moda y es que además de la infancia son muchos los colectivos que necesitan el apoyo y el acompañamiento del voluntariado de Cruz Roja. El evento contará con jóvenes diseñadores que podrán mostrar todo su potencial. En esta nueva edición volvemos a ofrecer una oportunidad a las nuevas generaciones de jóvenes diseñadores de nuestra tierra para que muestren al público de Granada su inmenso talento y sus maravillosas colecciones. Uno de los colaboradores es el Corte Inglés, que además desfilará. Vamos a participar en el desfile con el desfile, valga la redundancia, de la marca Woman, el Corte Inglés, Woman Limited, Joyce, Southern Cotton y Tintoretto. Las entradas para la pasarela pueden obtenerse en el Corte Inglés, en Esco, en Joyería Juan Manuel y en Creative Rock. Aunque arrancaron el día 5 de septiembre, ayer tuvo lugar el pregón de las fiestas del Zaidín y a cargo del poeta Luis García Montero. Además se entregaron sus premios gorriones de plata. Con un emotivo pregón a cargo del poeta Luis García Montero, en el Centro Cívico del Zaidín, dieron inicio ayer jueves las populares fiestas de este barrio. Un pregón en el que estuvo también presente su mujer, la fallecida meses atrás, Almudena Grandes. Porque recuerdo muchas mañanas en las puertas del Instituto María Pineda, dejando a mi hija, o muchas tardes recogiéndolas allí en las puertas del Instituto. Y recuerdo muchas conversaciones de amigos mayores sobre la historia del barrio. Y recuerdo también, desde luego, la noche en la que dio el pregón de las fiestas del Zaidín, mi mujer, Almudena Grandes, hecha granadina por amor, como yo me hice por amor, un poco madrileño. Sí. Este año es el 40 aniversario del Festival de Rock del Zaidín. El año que más financiación teníamos que haber tenido es el año que menos tenemos. Desgraciadamente. Yo no sé dónde vamos a llegar, si es que hay alguna mano negra que quiere que no hagamos más el Festival de Rock. Que tienen muchos aliados. En mí el primero, en el ayuntamiento, para que le queden muchísimos años al Zaidín Rock. No tengan ninguna duda. Perdurará y además seguirá creciendo. Reivindicar, como los vecinos que pidieron, que nos trasladaron la necesidad, Luis, que mejor que esa biblioteca no solo se mantuviera, sino que se consolidara con una referencia fundamental de la literatura y con un corazón granadino como Almudena Grandes. Los premios Gordiones de Plata se entregaron a título póstumo a la escritora Almudena Grandes y Encarna Fernández. También a la Asociación de Comerciantes y Autónomos, Supermercados Más y a Gabriel González Lázaro. El acto estuvo presentado por la periodista Mamen Sánchez. Tanto las casetas como los columpios estarán abiertos hasta este domingo en este popular barrio granadino. El PP en el consistorio insta al alcalde a tomar soluciones consensuadas y globales de tráfico en el realejo criticando que se han realizado restricciones de movilidad este verano en algunas calles del barrio sin tener en cuenta a los vecinos, siendo soluciones puntuales que quitan el problema de una zona pero lo llevan a otra. Se han referido concretamente al Paseo de las Palmas. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se ha expuesto que la decisión del equipo de gobierno socialista de restringir el tráfico rodado del Paseo de las Palmas pudiendo acceder solo residentes, padres y madres del Centro Municipal Infantil Duende, vehículos prestadores de servicios públicos y de emergencias así como coches de carga y descarga, ha derivado en que esta tensión de tráfico se haya trasladado a otras zonas. Hace falta soluciones globales, soluciones habladas, consensuadas con los vecinos. Gobernar la movilidad a golpe de decreto nos lleva a situaciones como esta que unos vecinos ven de alguna forma tranquilizada la presión derivada del tráfico pero por otra parte se genera más presión de tráfico en otras zonas de la ciudad. El portavoz municipal popular ha afirmado que esta decisión no se ha consensuado con los vecinos ni los barrios afectados como el Realejo. Las medidas que se han tomado en el Paseo de las Palmas creo que no van a tener ningún tipo de consecuencia o no las consecuencias que se esperan al tomar ese tipo de medidas. Creemos que el hacerlo en verano tampoco beneficia la convivencia entre todos porque creemos que se hace con alevosía y premeditación es decir, sin tener en cuenta a la ciudadanía que se encuentra en un periodo estival. César Díaz ha asegurado que en su etapa al frente del Gobierno de la ciudad en mayo de 2021 se llevó a cabo el Observatorio de la Movilidad donde se hizo un diagnóstico de las necesidades del Realejo y sus posibles soluciones sin que se hayan desarrollado sus planteamientos. En el diagnóstico el barrio del Realejo sufre problemas de tensión de tráfico en determinados momentos puntuales. Es un barrio para disfrutarlo, para vivirlo, para caminarlo y es importante que mejoremos lo que son las rutas peatonales dentro del barrio y en tercer lugar una cuestión que nos preocupa mucho que es la indisciplina que hay en este barrio y que exige que evidentemente haya una mayor actuación, una mayor presencia, una mayor contundencia por parte de la policía local. Quim Pérez ya tiene en su poder la medalla de la promoción de los valores de igualdad que otorga el Ministerio de Igualdad a propuesta de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Es un reconocimiento a 30 años de activismo, visibilidad de las personas trans y normalización de una realidad de la que se convirtió en todo un referente. El Ayuntamiento de Granada ha sido el espacio en el que se ha entregado este galardón con la presencia de casi todos los grupos municipales. Abanicos con la bandera del arco iris, cariño, admiración y respeto en los bancos del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada en el acto de entrega de la medalla de los valores de igualdad a Quim Pérez que tras décadas de activismo ahora recoge el fruto de su trabajo visibilizando a las personas trans. El alcalde Francisco Cuenca ha insistido en la importancia de no dar pasos atrás en la lucha por la igualdad. Por su parte, Quim Pérez, que ha dado una pequeña conferencia dentro de su discurso, ha invitado a que nos miremos para observar que las personas trans no son tan raras como algunos quieren mostrar. Envuelta en la bandera que representa al colectivo de personas transexuales, Quim Pérez ha agradecido este reconocimiento en un momento que considera oportuno. Y con el inicio de curso a la vuelta de la esquina, el próximo lunes 12 de septiembre, el sindicato CESIF ha denunciado que las tareas burocráticas y necesarias que tienen que hacer los docentes restan horas de atención al alumnado y de preparación de sus clases, además de provocar frustración y desmotivación entre el profesorado. Y han propuesto un plan de choque para reducir este exceso de papeleo superfluo en los 511 centros educativos públicos de la provincia. Así lo ha manifestado el responsable del sector de educación CESIF en Granada, Emilia Santos, en una rueda de prensa para valorar el inicio del curso escolar 22-23, en la que se ha centrado precisamente en este exceso de burocracia. Visitando centros, hemos visitado ya una cantidad de centros importantes en la provincia, aparte de todas las llamadas que tenemos, y es que es un clamor en los centros el problema con la burocracia. Entonces, para nosotros, como representantes sindicales de los docentes, y velando por sus condiciones laborales, nos parece muy importante que este problema se ataje. Los docentes son profesionales y lo van a hacer estupendamente como lo están haciendo hasta ahora. Y ellos no se están negando a hacer labores burocráticas, lo único que piden es que esas labores se simplifiquen y que esas labores sean las justas que tienen que ser. No tres veces la misma cosa, en tres sitios distintos y muchas veces excesivas, porque no es necesario tanto. Y cambiamos de tema. No hay que lamentar nuevos fallecimientos en Granada a causa del COVID-19 desde el pasado martes, según el parte oficial, hecho público hoy por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Así, la cifra se mantiene en 2.266 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Desde el martes también se han notificado 134 nuevos contagios y cuatro hospitalizaciones. A día de hoy hay 19 personas ingresadas en hospitales de la provincia a causa de esta enfermedad y afortunadamente las UCIs están vacías de afectados por COVID. Los menores hospitalizados en el materno infantil del Virgen de las Nieves de Granada han disfrutado del estreno de la última película de Disney, Pinocho, en las pantallas de las habitaciones de pediatría, al mismo tiempo que se proyecta por streaming, que es donde se ha estrenado. Hasta el próximo domingo, los peques que pasan estos días en el hospital podrán verla en varias sesiones acompañados de su familia. El Hospital Granadino se suma a una iniciativa en la que participan 160 hospitales infantiles España y Portugal, con el objetivo de que más de 2.000 niños ingresados se diviertan con esta entrañable historia de la marioneta de madera que se enmarca en una apasionante aventura para convertirse en un niño de verdad. ¡Madre mía! ¡Un niño casi de verdad! A ver, date la vuelta a que te vea bien. Estaré aquí. Esperándote. Ante el importante reto de la prevención del suicidio, el Ayuntamiento y la Asociación Teléfono de la Esperanza trabajan junto con campañas de sensibilización y también ayuda especializada para todas aquellas personas que lo estén pasando mal y necesiten ser atendidas, así como para los familiares y amigos que no sepan cómo actuar en estas situaciones. Así lo ha destacado la concejal de Derechos Sociales, Nuria Gutiérrez, en un acto celebrado en la Fuente de las Batallas con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra mañana. Desde el teléfono de la Esperanza se ha pedido la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio solicitado en el Congreso de los Diputados en los años 18 y 22, en el que instituciones, asociaciones y entidades trabajen de la mano. Abrimos página de Cultura y esta mañana ya había un par de fans de Dani Martín en el entorno de la Plaza de Toros, que se ha convertido en una de las mejores plazas musicales de España. Dani Martín abre este otoño musical, lo hace mañana, pero le sigue el polifacético raper y actor Ajax Serrat, que ha tenido que doblar concierto, Niña Pastori o Manolo García. Mucha expectación ante la oferta musical que ofrece Granada este último cuatrimestre del año. A los conciertos de la Plaza de Toros, de la mano de Proenue, con una programación estable que ha superado sus expectativas, con aumento de plazas en prácticamente todos los conciertos, se une la posición de Granada en el ranking de facturación a nivel nacional, que en 2022 podría superar los 5 millones y medio de euros contabilizados antes de la pandemia. Granada ha sorprendido o ha rebasado sistemáticamente en lo que concierne a la actividad de este año en la práctica totalidad de los conciertos. Es decir, es muy frecuente que ante aforos previstos del orden de 8.400 hayamos tenido que ampliar aforos. Se han dado situaciones por las cuales Serrat ha tenido que duplicar su concierto en Granada. Es decir, de manera sistemática estamos rebasando aforos. Tanto el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, como Javier Lazcuna, responsables de la empresa, han señalado el carácter de la ciudad a la hora de acoger estos conciertos, con un seguimiento masivo por parte de la ciudadanía, que en estos meses tendrá más de 100 conciertos, marcados por el Mil y Una Músicas de la Alhambra, el Granada Sound de la próxima semana, así como la programación habitual de las salas de música y conciertos. Solamente en este mes de septiembre, a principios de octubre, más de 100 conciertos, solamente en esta casa, y podría subrayar, y creo que es fundamental, Dani Martín, Ajax, Granada, creo que es el primer disco en solitario de Ajax, el segundo ya, en solitario, estaba con Ajax y Proc, que son granadinos de la medicina, pero vamos a disfrutar de la gira de Joan Manuel Serrat, se habla que puede ser la última gira de Serrat, y lo vamos a tener en Granada dos días, Niña Pastor y Manolo García, pero además eso hay que sumar, lo estamos disfrutando en estos días, y lo tenemos por delante, este mismo fin de semana, Juan Perro, Los Planetas, The Waterboy, Vanessa Martín, o Crystal Fighter, que lo vamos a poder disfrutar también en el Jardín Generalismo. Música que sirve como dinamizadora de la ciudad, así como atractivo para visitantes que obtienen un plus de calidad a la visita habitual a nuestros espacios patrimoniales, tirando del turismo en meses tradicionalmente más flojos. El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha abierto el plazo de solicitud de las actividades dirigidas a la comunidad educativa dentro del programa Alhambra Educa, con el que se pretende impulsar experiencias de aprendizaje sobre el patrimonio desde distintas perspectivas y propuestas didácticas, divulgando el valor del legado histórico, cultural, natural, paisajístico y artístico de la Alhambra, y también sus bienes adscritos, según ha destacado la directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz. Este programa, que trata además de promover la protección del monumento para el futuro, se desarrolla durante todo el curso escolar, ofreciendo recorridos por el recinto del conjunto monumental de la Alhambra y sus bienes adscritos, entre los que se encuentra el Corral del Carbón, el Bañuelo, la Casa Morisca Horno de Oro y el Palacio de Dara Lorra. Es momento de conocer la previsión del tiempo para mañana sábado, 10 de septiembre. La previsión meteorológica para este sábado trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados. No se descartan nieblas en el litoral, temperaturas sin cambios en el sur de la provincia y en ascenso en el resto. En la capital se alcanzarán los 37 grados de máxima, mientras que la mínima quedará en unos 19. Vientos variables flojos con brisas. Nosotros nos vamos ya, hasta aquí TG7 Noticias. Les dejamos con ilegales que mañana actúan en el 1001 Músicas en el Teatro del General IFE. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches, buen fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!